¿Con qué años te fuiste, Javi? 23 recién cumplidos, yo creo. ¿Te arrepentiste de marcharte del Madrid? Sí. No hice caso en su momento a Guti, por ejemplo. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, José siempre me lo ha dicho, que tenía que haber aguantado un poquito más. Tenía que haber aguantado. Que en el Madrid, claro que somos jóvenes y todos queremos jugar, pero que estamos en el Real Madrid, no estamos en un equipo cualquiera. Estamos en el mejor equipo del mundo. Y él siempre me ponía así a él mismo de ejemplo, ¿no? Él ha aguantado, nunca ha sido titular indiscutible y bueno, al final ha ido teniendo sus oportunidades. Y bueno, yo la verdad que solo tuve un año en el primer equipo, jugué poco y pues eso, la ansiedad de querer jugar, pues decidirme. Vamos, todavía tenía más cuatro años de contrato y yo creo que tenía haber esperado por lo menos una temporada más. ¿Tenés cuatro años de contrato más? Sí, sí, sí. Sí, yo firmé, yo me fui cedido al Racing y luego firmé cuando volví cinco años en el Real Madrid. Hice la primera, que quedamos campeones y luego ya tuve la oferta con Quique Sánchez Flores para ir a Benfica y me fui. Pero vamos, sí, me equivoqué, creo que me equivoqué, sí. ¿Juerdas buen recuerdo de tu etapa en el Real Madrid? Ah, sin duda, sin duda. Podría haber sido más larga, como estoy bien diciendo ahora, pero sin duda, claro. ¿Por qué no triunfaste el Madrid? ¿Por qué no lo conseguiste? Bueno, yo creo que oportunidades, oportunidades. Yo considero que era un jugador válido para estar ahí. De hecho, si no, creo que el Madrid no hubiese confiado en mí para hacerme un contrato de cinco años y no lo creyese así. Lo que te digo, pues las ganas de querer jugar, ¿no? Y yo creo que, bueno, tenía cabida en ese equipo. Con Salgado estás, ¿eh? Sí, y con Rulo también, ¿no? Ah, sí, con Raúl. ¿Qué tal con Raúl? Bien, muy bien, muy bien. Mitchell también siempre me apoyaba bastante. Me decía que tenía unas condiciones espectaculares para triunfar. La verdad que guardo bastante buen recuerdo de mi etapa ahí. La gente, me sentí bastante querido, la verdad. Por los compañeros y por todo el mundo. ¿Entrador? ¿Tu mejor entrenador en el Madrid fue? Mejor entrenador. ¿Te hizo debutar en Luxemburgo? Sí, lo debuté con Luxemburgo. Mejor entrenador, bueno, con el que más tiempo estuve, pues con Schuster la temporada entera. Pero mejor entrenador, no sé. A lo mejor López Caro en la etapa del Castilla, que yo creo que sacaba el mayor rendimiento a los jugadores. Vamos, de hecho, de aquella etapa, pues mira, ahí tenemos a De La Red, Soldado, Jurado, Arbeloa, Filipe Luis, Javi García, Valero, Negredo. Yo creo que fue una etapa muy buena. Vaya gol, ¿eh? Sí, bueno, ahí toca en el... Fui a centrar, ¿eh? Ahí fui a centrar. Ahí tocó en el defensa. Pero sí, hombre, haber compartido vestuario con todos esos fenómenos, a quien no le gustaría, le hubiese gustado. Y eso es algo que queda para mí, para la historia. Tienes 29 años, te estás yendo muy bien en el estoril. Sí. ¿Te animas una temporada buena con la que estás haciendo para dar? ¿Tienes un año más? Tengo un año más de contratos, sí. Yo no entiendo la calidad. ¿Alguien como Balboa que no esté en España jugando? De verdad, hay pocos jugadores con la técnica de Javi. Javi es un extremo a derecha muy potente, muy rápido y luego técnico. Ahí tenemos un mal de extraño. ¿Qué hace goles? Este año sí, además, bueno, también jugando... ¿Estás jugando todos los partidos, no? Sí, al principio no me costó entrar un poco en el equipo, pero bueno, la verdad, cara, sí, estoy jugando siempre. Y bueno, el entrenador bastante contento conmigo. Ya te digo, vamos cuartos, detrás del Oporto Sporting y Benfica, pues estamos nosotros. Pero esto no iba a cuarto. Sí, a cuatro puntos de Champions del Oporto, sí, sí. Un equipo muy modesto a nivel de presupuesto. Sí, sí, muchísimo. Como si fuera el rayo aquí.